¿Qué es el mercado de la marea roja? ¿Qué es el mercado de la marea roja? Realmente para mí, y esto es una opinión personal, es una pista de que realmente sí puede haber la subida de tipos antes de lo que se esperaba en un principio. Es decir, cuando digo antes, digo antes de junio de 2015, es decir, del primer semestre, quizá, no lo sé, abril, mayo, pero yo creo que realmente sí que va a ser un poquito en el tiempo. De hecho, ayer los precios del T-Bone y el T-Note americano bajaban considerablemente, yo creo que un poco el mercado desconta ya esa subida de tipos. Es decir, hubo muchas oportunidades, de hecho, en renta fija americana ayer a través de CCD, siempre que habla la FED pasa esto. Por otro lado, está la preocupación del empleo, pero yo creo que la contrarrestó y que realmente lo que es la recuperación efectivamente ha sido un mensaje tranquilizador, que las cosas van bien. El tapering va a tener lugar a finales de año, con lo cual yo realmente creo que sí que va a haber esa subida un pelín antes de tiempo, aunque ayer efectivamente no se dijo nada de esto ni se dijo exclusivamente. ¿A partir de 2015 no está antes a su vida? Sí, claro, sí, yo creo que eso sí. ¿Enero? Bueno, nunca se sabe, porque yo creo que ella realmente tiene ganas de adelantar la subida, pero esto ya es una opinión personal. Yo creo que será 2015 y que será un poco antes de lo que pensábamos a principios de año. Vamos a ver si nos sorprende o no. Pasamos a España, porque en estos dos últimos días hemos tenido cuentas de los dos grandes bancos, BBVA y Santander. La verdad es que las han cotizado ambos mal, hoy además están cayendo como toda Europa, afastados también por Banco Espíritu Santo, entre otras cosas, otras razones, el Limpol de Argentina, etc. ¿Qué lectura hace de las cuentas de los grandes? Yo creo que, como comentamos la semana pasada, bueno, hoy efectivamente es un tema más concreto por el tema de, sobre todo, Argentina. Yo creo que el sector bancario ha presentado buenos resultados. La lectura es, en el caso de Santander BBVA, por un lado lo que comentábamos, han sido mejores los resultados de Santander, como esperábamos. Ambos, de todas formas, han tenido resultados mejores de lo que esperaba el consenso del mercado. Para mí una lectura importante es que el margen de interés ha disminuido en ambos casos. Es decir, la diferencia entre los intereses que se cobra por los préstamos concedidos y los intereses que se pagan en depósitos ha disminuido. ¿Esto qué significa? Efectivamente, como ya sabemos, que el crédito cada vez se va disminuyendo. Y en esto tenemos una asignatura pendiente en España. En conjunto, en todo el sector, el crédito ha disminuido en el primer semestre un 8%. Es importante que se concedan créditos, por lo que ya sabemos y por lo que hemos comentado muchas veces, reactivar la demanda interna. Que realmente hemos tenido muy buen dato de crecimiento de PIB en España esta semana y nos falta ese empujón. Por otro lado, lectura positiva no solo respecto a Santander y BBV, sino a todo el sector, que se ha bajado la morosidad. Y en ese sentido creo que es positivo. Como comentábamos la semana pasada, el sector bancario tiene todos los ingredientes para tener mucho potencial, especialmente en el 2015, si las cosas siguen como siguen. Y asignatura pendiente de la concesión de créditos. Vamos a ver si también con las medidas que va a poner en marcha el BC, se reactiva también esa concesión de créditos. Por eso es muy importante ver cómo va a funcionar a partir de septiembre, que es cuando entra a vigor, el primer LTO. Porque aquí lo importante es ver qué medidas de control se van a llevar a cabo para que de verdad eso esté vinculado a la concesión de créditos. Es decir, que los bancos de verdad lo hagan. Llega a la economía real. Exactamente. O sea, después del verano tenemos ahí un punto de inflexión importante. En los test de estés. Efectivamente. Viene un segundo semestre cargado para los bancos. Exactamente. Y vamos a hablar de hoteleras. Si le parece que estamos ahora yéndonos de vacaciones, vamos a hablar de NH Hoteles y de Melia. Efectivamente. Bueno, como tú sabes, yo desde principios de año es un sector que me gustaba para el 2014, todo lo relacionado con el turismo. NH es una compañía a la que le veía potencial porque tiene un plan estratégico que va de 2014 a 2018. En el que principalmente se va a desapalancar, reestructurar la deuda, etc. Antes de nada, bueno, comentar que desde CMC Markets nosotros no hacemos recomendaciones de compra o de venta ni intentamos influir en las decisiones de inversión. Sino simplemente dar un poco nuestra opinión respecto a un sector, una compañía, etc. ¿Qué es lo que pasa con NH? Que efectivamente yo creo que en el largo plazo, sobre todo si se lleva a cabo la operación de Soto Grande, donde va a coger liquidez, donde va a poder reestructurar la deuda. Y ahí si puede tener un impulso, yo sigo viendo potencial. Lo que sí es cierto es que ha tocado líneas de soporte muy importantes, además soporte de largo plazo en el caso de NH es 4,58, con lo cual supongo que han saltado muchos stocks. Ahí ya depende de la inversión de cada uno cuánto aguantas, porque es verdad que lleva un año 2014 que no le ha favorecido. Este potencial realmente yo creo que lo sigue teniendo, pero quizá es más a largo plazo. Melia tiene una situación mejor, tiene unas cuentas más saneadas, tiene un proyecto de expansión además y de crecimiento internacional y de diversificación. Y desde un punto de vista técnico además hay una divergencia en este nivel de soporte importante. En el caso de Melia se está acercando, pero todavía no ha sido roto, que son los 8,47. Con lo cual, yo que creo que realmente el sector tiene muchos ingredientes o tendría ingredientes para tener potencial y hacer las cosas bien. En el 2013 tuvimos 60 millones de turistas y se preveía que para el 2014, 63, estamos en recuperación, es decir, el ciclo acompaña. Pero bueno, es verdad que desde un punto de vista de la cotización, en el caso de NH lo tiene un poquito más complicado y puede que se alargue más en el tiempo ese impulso que necesita. Pero creo que no está haciendo las cosas mal desde un punto de vista de gestión. También supongo que está un poco consolidando las subidas que sí tuvo el año pasado. Efectivamente. Vamos a darle un poco de margen a NH. Vamos a mirar el mercado de divisas. Teníamos, según veníamos para acá, para la bolsa, el euro dólar por debajo de 1,34 ya. Eso es. Y la libra dólar también cayendo. Niveles en vos cruces. Lo comentábamos la semana pasada en el caso de libra dólar, que además esto va relacionado con lo de los tipos de interés americanos que hablábamos antes. Yo creo que el mercado sí da por hecho ya esa subida de tipos y esa fortaleza del dólar. La semana pasada hablábamos de que se encaminaba a niveles de 1,69. Efectivamente ya lo ha hecho. Supongo que se han cerrado posiciones o si no por lo menos el 50% estaba antes de venir en 1,6,8,8. Con lo cual sigue por ese camino y esa es la tendencia. Y luego en el euro dólar hablábamos del nivel importante que tiene ahora como objetivo, es el 1,3,2,5. Y efectivamente ya están 1,3,3, no me acuerdo, 3,3,9. 1,90 cuando yo venía para acá. Con lo cual yo creo que podemos ver antes de lo esperado llegar a ese nivel de 1,3,2,5. O sea que las cosas realmente van bien. Vamos a ver qué hace el euro dólar, sobre todo que nos afecta más de cerca aquí en España. Sara Carbone, responsable de fidelización de clientes y analista de CMC Markets. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Hasta la próxima. Y ustedes recuerden que pueden seguir informados de la actualidad económica en nuestra web estrategiasdeinversión.com.